bienvenidos a la Emperpedia podcast de esta semana totalmente en vivo y a todo color con este especial de día de muertos bueno entre medio Halloween y día de muertos más Halloween día de muertos pero para honrar a los días de muertos también eh Andrea ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias Ori aquí con este día tan especial y con este especial que tenemos el día de hoy este especial de día de muertos eh Caco ¿Cómo estás? Me siento todo un rockstar ¿No? Acá por el outfit acá el evento el ambiente muy bien así con el sombrero seleccionador de Harry Potter bien rockstar es como ¿En qué película es donde hay una banda que se une en todas las escuelas y es la de School of Rock ¿No? No 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 pero de Harry Potter que hay un según en todas las escuelas que son de otros países y ahí al final como que una ceremonia vaya creo que no sé no sé ese dato te lo debo ese ese definitivamente ahí mi ñoñez de Harry Potter eh salió a luz pero eh fíjense que eh el día de hoy quisimos hacer este gran especial del día de muertos platicando justamente empresas y marcas que han muerto ¿No? O en su debido caso que están a punto de fallecer o que la gente que están pasando al otro están pasando al otro mundo a otro a otra fase a otro al umbral ¿No? Pero bueno empezamos Andrea ¿Con qué con qué marca o empresa te gustaría iniciar? Pues yo creo me gustaría iniciar con una que es como actual que no tiene mucho y que justamente haciendo aquí publicidad de Código Azul lo pusimos en uno de nuestros videos. Vaya. Eh Forever 21 yo sé que pues todos lo ubicamos. Es verdad, es cierto. Sí, claro. Que pues ya literalmente que está en bancarrota y también me acordé porque hace no mucho de que fui a visitar mi hermana a San Antonio y allá en Estados Unidos o sea los Forever 21 están de que todo 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 en seis. En oferta. Ajá. Sí, o sea todo absolutamente todo revuelto obviamente toda la gente va ahí pero o sea de que un dólar cinco dólares y cosas así o sea que dices guau en qué momento. Buscando liquidez. Ajá y en qué momento esta empresa minorista de las más populares de o sea en el mundo que creció muchísimo que o sea lleva un buen de tiempo pues le pasó lo mismo que muchas. Pero oye bajo este contexto la verdad es que pues entiendo que es una marca más para para ropa para mujer o sea si era muy famosa si era muy importante. Es que sabes que yo creo que también parte de lo que les pasó que es como que siento que le pasa nada más como este tipo de empresas sino a todas las empresas es que se llenó como que vio mucho poder de que así esto y el otro y vamos a abrir abrir abrir. Ajá o sea deja tú que vamos a abrir sino de que su gama ya de ropa o sea fue de que no sé de mujer de chavitos de que Forever 21 o sea es como que abajo de 21 de que por siempre 21 entonces te sientes de ese estilo ¿no? este entonces. No me sabía esa ¿eh? No me sabía esa. ¿No? No, no, la verdad es que no. No, yo no. Ah bueno. Qué buen dato me acabas de dar. Así es. Es el dato código azul. Exacto. Es el dato código azul. No y pues básicamente o sea se trataba de eso era el objetivo principal o sea pues brindar ropa con o sea estilo la idea era de que pues no sé que te sientas de que puedes vestirte como alguno de los famosos. Ajá. Pero pues barato o sea realmente. Bajo como este concepto de tipo Sara. Ándale. Donde este Amancio Ortega decía o su visión y un objetivo con Sara era voy a vestir a toda España como viste la realeza. Así es. Pero este de la versión así más este. Ajá como más casual. Más casual. Más de que pues relajado, cool, pero pues tampoco tan formal, pero pues o sea bien. Oye esta esta noticia se viene cocinando ya desde algunos meses, dos meses para acá. Sí. Entendiendo un poquito el contexto, son tiendas muy grandes. Pues sí son tiendas grandes, no todas, pero sí la mayoría pues obviamente sabemos que todas están de que en centros comerciales. Eh pues le pegó mucho eso. Te digo o sea la idea era de que pues vendiera a chavitos, pero empezó a ver que podía pues vender a más gente. Ok. Entonces ahí fue yo creo que también su principal error desde el principio. Perdió mercado, perdió dicho. Perdió enfoque. Enfoque. Porque decía de que ok, tu principal eh mercado son estos chavitos, ¿No? Los chavos. Ajá, los chavos. Pero ya después dijo de que ah, pues abrió de que pues para, o sea, para ya pues como woman, no sé, ya que mujeres más grandes o de que para hombres, para embarazadas, para niños chiquitos, y ya realmente no sabes ni qué onda, o sea forever to anyone kids, forever to anyone man, woman, este. Perdió identidad. Ajá, perdió, perdió pues más que identidad, te digo, o sea, hay un enfoque de que no sabía ni siquiera hacia dónde va. Entonces, la típica de que ¿A quién le vendes? A todo el mundo. No le puedes vender a todo el mundo. Entonces yo creo que fue parte de una mala estrategia. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿No? Es el correcto. Entonces yo creo que eso fue eh parte de su estrategia principal, uno de sus principales errores enormes, porque ya la gente empezaba ver como ya no se sentía de que ah no, pues nada más me vende a mí, le vende pues a todos los demás. Y como ya también. Se volvió una una tienda más. Se volvió una tienda más. ¿Un qué? Red Ocean. Red Ocean, exactamente. Guau. Oye, oye, pero aquí impresiona cómo es que las empresas mueren en diferentes aspectos, o sea, de que parte también se los comió la deuda o todo este apalancamiento a Forever 21. De esto que que veían las noticias en en expansión, alto nivel, el financiero, mencionaban que fue un tema de apalancamiento. ¿Cómo que tema de apalancamiento? Que mucho de ese crecimiento fue a través de créditos, ¿No? Entonces, al momento que no se estaban dando las ventas, pues obviamente, pues el crédito es un costo. Se los comió, sí. Y se los comió, ¿No? Y empezaban a renegociar, renegociaron hasta que se dio la noticia, si no me falla, hace dos semanas, o hace. Como. Ajá, hace como dos, tres semanas. Hace dos, tres semanas. Se le hizo que, ¿Sabes qué? Adiós, bye, bye. Pero ellos, o sea, yo creo que, digo, al final le cuentas, todo se conecta, de que si no tienes tú una buena estrategia y quieres seguir creciendo, ok, o sea, te puedes llenar de que, ah, ok, busco dinero y lo que quieras, pero realmente si no tienes como tus bases de estrategia, que a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, cómo vas a pagar lo que, pues, o sea, lo que estás de que, lo que te están dando, ¿No? De préstamos. O sea, de que si no tienes un enfoque y sabes que no vas a tener ventas, ¿Cómo vas a pagar todo eso? ¿Cómo vas a pagar también, pues, a la gente que, a tus proveedores, a todo eso? O sea. Aparte, si realmente su mercado era joven, lo que hemos hablado, eh, mucho, mucho rato aquí del brick and mortar, de por qué seguir abriendo sucursales. Claro. Mientras ya tienes el canal de venta por internet. Sí, de hecho, sí, o sea, y y fíjate que lo que también estaba viendo es que, pues, abrió su tienda en internet, y digo, sí, está súper padre todo lo que quieras, pero quieras o no, es una tienda que sabes que es barata y y que no tienes también como, o sea, tienes que entender que tú como empresa que vende ropa, pues, relativamente barata, que ya le vendes a todo el mundo. ¿Cómo sabe la gente cómo va a estar segura de que lo que compro en internet es la talla que yo quiero? Ok. Entonces, también eso les pegó mucho. O sea, mucha de la gente no compraba tanto en internet, al menos de que ropa, al menos que fuera de que, ah, no sé, una blusa, pero así en cuestiones de zapatos, ya de pantalones, o cosas así, que pues igual, o son más caros, o es lo que más tienes, pues, no te lo van a comprar, porque, pues, sabes que eres una empresa que, pues, vende ropa para todos, no sabes realmente las tallas. Aparte, otra cosa importante en su estrategia, en cuestión de marketing, su publicidad. Mucha de su publicidad era de que, pues, las típicas modelos súper flacas. Oye, yo ahí tengo una duda y disculpa que te esté interrumpiendo, pero realmente el marketing muere dentro de un negocio. El marketing muere dentro de un negocio. O es el enfoque total que deben de generar dentro de toda esta área de mercadotecnia. O sea, pierden el enfoque o muere realmente el marketing, el enfoque que ellos quieren. Pues yo creo que más bien, es que el marketing abarca muchas cosas, pero en sí, parte importante es la estrategia. La estrategia. Y todo eso se conecta con los demás departamentos, o sea, de que finanzas, de que, o sea, logística, o sea, todo se conecta básicamente también. Otra vez, porque al final, si la estrategia no está haciendo lo necesario para vender, pues no va a haber un ingreso que te ayude a toda la estructura de gastos que tiene la compañía. Sí, o sea, porque algo que también las empresas no entienden y todo el mundo como que se pone a investigar porque tienes esa idea que el marketing es publicidad. El marketing no es publicidad. Vamos allá. Es el diseño, la foto y lo que pones. O sea, el marketing es la estrategia, es la parte de investigación de mercados, es la parte de conocer a tu cliente, ver todo eso, ver todos los análisis, ver todos los datos, y de ahí sacar tu buena estrategia y de ahí es como que, ah, ok, con esta información que ya tengo, que sé quién es mi mercado, que estoy muy acuartoso, como que voy a hacer esta publicidad, voy a hacer este diseño, voy a hacerlo de esta forma. Saber a quién le vas a vender. A quién y el cómo, o sea. Sobre todo el cómo. El cómo, o sea, con qué canales. Porque el qué, pues digamos que eso ya está desde la misión y objetivo que tiene la compañía, ¿no? Pero el cómo, bajo qué canales, incluso hasta la atmósfera que se puede crear dentro de la sucursal, el cómo vas a transmitir. Exacto. El cómo lo vas a vender. Exacto. El cómo lo vas a publicar, pues obviamente. Y tienes que estar también muy seguro de qué es lo que estás vendiendo, o sea, no estás vendiendo la mega ropa de diseñador, que sabes que si compra, o sea, si la gente lo ve en línea, pues realmente no va a tener como esa seguridad de que, ah, me va a quedar. Entonces también como que ese tipo de dilemas que aunque digas, ok, si no te queda, te lo regreso, quieras o no, es cuestión de logística. Claro. Entonces, tú como cliente es como que, ah, ok, no me va a quedar, pues, no sé, bueno, lo compro, no te queda. En lo que le avisas, en lo que te, o sea, sacan de que, ah, bueno, regrésalo, te lo vamos a dar más grande. O sea, ese tipo de cosas requieren mucho tiempo y igual necesitabas esa blusa, no sé, para un disfraz. Claro. Entonces es como que pues ya no lo supar. Y sabes que también es ropa que pues no te va a durar para toda la vida. Para toda la vida. Es como que de moda, o sea, totalmente de moda lo que están vendiendo, sí. Cómo no. Bueno, ese fue el número uno Forever 21. Forever 21. Caco, tú que andas en este universo geek, muy Millennial Centennial. ¿Cuál? Fíjate que hay varias. Échale, échale. Desde el mundo de videojuegos hasta nuestro mundo acá de películas, de todas estas, de estos cómics y tenemos a DC versus Marvel. Y DC, o sea, ha sido. Vaya, no es como que DC haya muerto. Exacto. Realmente mi preferencia en cómics es DC, tiene unas excelentes historias, pero la verdad es que en el universo cinematográfico, pues no, o sea. Ya murió. Sí, ya murió. O sea, no, no, no les rindió con la última que sacaron la Liga de la Justicia y y ahí quedó. Siempre en clase, en clase es un ejemplo que siempre pongo sobre la diferencia entre planear y planear de manera estratégica. Claro, claro. No, porque pues este, yo creo que todo mundo vio la gran mayoría de las películas de Marvel, ¿no? Sí, claro. Y ¿por qué? Pues oye, pues una película conectaba en la otra. Así es. Y al final él estaba dividido en fases. Así es. Sí, es cierto. Si bien que las fases no resultaban, pues este, hacían cambios o ajustaban en el camino. Claro, claro. Y era su universo como como tal cinematográfico. Sí, ajá, exactamente, ¿no? Y en planeación estratégica es importante porque pues ya tienes, eh, tienes el, el producto. Totalmente. Tienes, sabes, a dónde quieres llegar y ellos supieron el cómo llegar a eso que estaban planeando, ¿no? Así es. Que fue por medio de estas fases y eso. Y eso yo no lo vi con, con Warner DC, ¿no? No, no. Con todas estas películas que eran. Bueno, para empezar se empezaron a salir, creo, bajar del barco. Claro. Este, Batman, que ahora es este, Edward Colin, ¿no? Sin comentarios. Sin comentarios. Y que Batty Affleck también dijo, ¿sabes qué? Esto ya no es lo mío, yo me voy. Adiós. Adiós. Pero tú tenías cifras, ¿no? Porque no. Sí. En cuanto a dinero no le fue tan mal. No, de hecho el presupuesto es de 300 millones de dólares. O sea, lo que se presupuestó para, para la Liga de la Justicia. Ajá. Y realmente lo duplicaron. Aquí tengo el dato. Fueron 658 millones de dólares. Lo que generó. Sí. Lo que generó la Liga de la Justicia como tal. O sea, lo cubrió y se fue a la mitad. Sí, 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 claro, sí. Así es. Y es impresionante. O sea, en cuanto a negocio. Fue un negociazo. Fue negociazo. Pero pues un negociazo que dijo la, la gente. La gente lo acribilló. Está mal, está mal, no me gustó la película. Wow. Y, y pues sí, o sea, fue, yo creo que fue aquí el presupuesto y todo esto real fue más especulativo. A ver cómo está la película, voy a verla. Yo soy uno de esos. Sí. Yo soy uno de esos que. Es más curiosidad. Sí, exacto, fue curiosidad. Oye, la voy a ver para ver qué tal está y y no, 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 no les, no les funcionó la estrategia. Pero, ahí te va. Ahorita como que quieren recomponer el camino. Claro. O todavía no saben, yo creo que todavía no se han puesto a planear realmente cosas. No, no, no. Pues ahorita con la película nueva de El Guasón, ¿no? Películón, sí. Entonces, como que todavía no se sabe para dónde va, si va a continuar. Claro. Si ahí se queda. Porque todavía están como que las películas de Aquaman que puede salir, ¿no? Sí, es cierto. La de Wonder Woman que va a salir. Y cómo se, yo había leído que Shazam, la que salió ahorita, malísima. No me gustó, en lo personal, y que iba a formar parte del universo. Guau. Y yo me quedé así de cómo y por qué. ¿Cómo es el dicho? Está raro. Los calcetines ni a trancar sus entran. Sí, sí, sí. O sea, yo no entiendo cómo se va, van a unir un universo con con Shazam. Yo me quedé así de. Pero es muy diferente. O sea, digo, a mí, a mí sí me gustó la película. A mí la Shazam sí me gustó. Yo soy como más así. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí. Sí te digo de que, ah, no, sí, deberían de conectar definitivamente. No, yo acá a veces. Y creo que ahorita. Por eso se van a. No, me gustó la película porque. No, la fotografía no fue los colores. Muy mala gama de colores. Sí. Que aquí creo que ya empezaron a decir que, pues, van a ser películas ya independientes. Sí. Y no van a tratar de juntar todos los universos, ¿no? Así. Porque de plano no les funcionó. Porque no las van a hacer. Que es la diferencia entre planear y planear de manera estratégica. Así es. Bueno. Así es. Eso fue la número dos. El universo cinematográfico muerto. De DC. De DC. Perfecto. Yo les traigo uno que este muy financiero, muy financiero. Wow. Que es la muerte de la marca Bancomer. ¿Por qué? Sabe de vinos. No, porque aparte me cae muy mal Bancomer. Tiene maestría. Entonces, qué es lo que es muy notorio de que en los últimos meses, en las últimas semanas. Ha metido bastante. No. Hasta en el Oxxo hay comercial de BBVA. Sí. O sea, de que en Cinépolis siempre te salen de la nada. Así es. Es como wow. No, así en los primeros cinco minutitos de los videos de YouTube. Es más, seguramente después de que este video esté en Facebook, van a poner. Va a aparecer. Va a aparecer una de BBVA. Sí. Y no nos patrocinan. Y no se pasa así. Que llegue a monetizar este video. Pero es impresionante porque, pues, por ahí de la época, dando un poquito del contexto de la banca en México, pues existía Bancomer. Luego, por ahí, a mediados de los ochentas, pues, el gobierno adquiere la banca para cuando llega más o menos Carlos Salinas Gortari. La verdad es que ni me acuerdo de eso porque, pues, soy un jovenazo. Pero me cuentan que Carlos Salinas Gortari otra vez como que privatiza la banca mexicana se crea Bancomer. De hecho, los dueños de Grupo Visa, que son los dueños que antes eran de FEMSA, etcétera, etcétera, eran los principales. Y más o menos por la época de finales de los noventas y los dos mil se viene esta avalancha de adquisiciones a bancos mexicanos, ¿no? Inclusive por ahí está la historia de Banco Internacional, que luego fue vital para dar paso a HCBC. O en el caso de Banco Mexicano, que luego Serfin lo compra. Claro. Para que llegue luego justamente esta familia española a adquirir Serfin y ahora Santander. También por esas épocas, Banamex es adquirida, perdón, por City, por City Group. Pero hasta ese momento como que los nombres quedaban todavía este colgados de la marca del holding principal, ¿no? Y lo conocíamos como tal, Banamex. Ajá, Banamex, y le sigamos siendo Banamex. En el caso de de BVA, como que era muy, muy marcado que seguía siendo BVA Bancomer. Y pues la raza, la gente, nosotros le decíamos siendo Bancomer, ¿no? Pero es más, recuerdo el libretón Bancomer, ¿no? Que era un comercial donde era un cochinito que te regalaban. Ah, es cierto, sí, sí. El libretón BVV. Ah, esa. Ah, wow. Muy la marca. Claro. La memoria, la memoria. Este. ¿Y qué sucede? Que pues tenían un relajo a nivel internacional porque, por ejemplo, en Estados Unidos, BVA adquirió a Compass. Entonces, ahora, BVA Compass. Y luego, si te vas para Sudamérica, tenía a, este, si no me falla la memoria, era en Perú, en BVA continental. Y luego, también tenía por ahí en Argentina, a BVA francés. Entonces, como que dijeron, ¿sabes qué? Ya basta, vamos a unificar, porque al final del día no me están identificando como yo, Bancomer. Como marca, claro. Como yo soy la principal. Ajá, sino como el otro. El otro. Era así, eres el malo de la película que vino a comprar. Claro. Extranjeros vinieron a comprar mi banco, ¿no? Entonces, a partir de, de este año, por ahí a mediados de verano, en, en junio, pues declaran, ¿sabes qué? Ahora la marca va a ser BVA. Y con eso, pues damos paso a la muerte de Bancomer en México. Y por ahí, se me, se nos escurrió, pero lo mismo pasó con, con Banamex, ¿no? Probablemente, ajá, como que fue una manera un poquito más callada. Y, 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 como que solito, solito fueron cambiando la identidad corporativa. No fue tan agresivo. No fue tan agresivo. Eso sí. Porque, pues, ya no es Banamex. Ahora es City Banamex. Ajá, City Banamex. Y yo creo que poquito, poquito irán empujando a la salida de Banamex para que nada más sea City tal cual. Que es buena estrategia. O sea, ya, ya es más, más familiar el, el nombre de City Banamex a darle el cortón como BBVA. O sea, yo en la aplicación me cuesta. Pero. A partir de incluso decirlo BBVA. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. De hecho, hay un comercial de Jorge Campos en los partidos donde ponen a Jorge Campos que él es el, la nueva cara de la marca y que no sabe pronunciarlo. Guau. Pero, oye, hablando de eso, lo difícil que puede ser por el hecho fonético o de tipografía. Es súper real. Eso puede hacer que la gente no posicione tu marca en la mente, ¿no? De que, oye, es muy difícil de pronunciarlo. Le voy a seguir llamando a Bancomer. Creo que probablemente también hubieran, debieron haber pensado en eso. Sí, o sea, en muchas marcas, o sea, les pasa eso de que también, de que no tengan visión. O sea, el hecho de que digas de que, no sé, le va a poner tal nombre. Pero, ¿sabes qué es un nombre de que dices? Ah, pues, obviamente lo hago en mi país o en el país en el que esté y lo van a entender, lo van a decir, no sé qué. Pero, por ejemplo, no sé, algún nombre que aquí en México, digamos, con R. Entonces, no sé, que le pongas, no sé, ropero. 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 Pero, ¿sabes qué? O sea, la R no lo dicen en todos los países. Entonces, tan solo, o sea, México, Estados Unidos, que está súper cerca, y en algún punto que te expandas y quieras exportar, no le vas a poder poner ese nombre porque no lo van a poder decir. Porque no lo van a poder decir. O sea, ese tipo de cosas. O, no sé, tipo, si te vas a Brasil. O sea, la R no la dicen como R, no la dicen como J. Entonces, es como... Vaya, ¿no? Otro dato. Vaya, sí. Hay varias historias, incluso de la adaptación de la marca, ¿no? Que, por ejemplo, la traducción literal en China de este slogan que antes tenía Pepsi, de Pepsi brings you to life, ¿no? De que, pues, así te regresa aquí a la vida. La traducción literal en China es que Pepsi regresa a tus difuntos del más allá. Porque no cuidaron el translate de... Ah, ok. Qué buena época, ¿no? Para transmitir esto. No, no, no. Ah, es cierto. Queda perfecto. Queda perfecto este capítulo. Regresa a tus difuntos. Entonces, yo creo que ante toda estrategia de rebranding, no sé si se le dice rebranding, me imagino que sí, es piensa también en la cultura, porque... Sí, porque también tampoco está tan padre como le pasó a BBVA de tener como 20 mil marcas. Marcas. O sea, porque al final le cuentas, te vas expandiendo, te vas expandiendo, quieres como que tropicalizarlo en cada país, y es como, vas terminando teniendo muchas, y pues le pasó de que no lo identificaban como BBVA, o sea, la familia, sino como los demás. Entonces, es como, tienes que tener visión, tienes que entender, y es de que, pues, si le vas a apostar a tu negocio, pues apuéstale bien y de que, pues, puedas salir a otro país y lo puedan decir. Sí, claro. Oye, por cierto, no ha muerto, pero lo que sí murió fue la imagen corporativa de Cinepolis. Sí. Sí. Este año nos cambiaron así de la nada. Es verdad, es verdad. Fíjate que ahí sí yo tengo un pero muy grande. Yo también, totalmente. La verdad es que... A ver, ¿qué opinas, Andrea? Tú que eres aquí la... El de film marketing acá. Está muy mal, mi estimado. La verdad es que los quiero matar. No, la verdad es que, ¿sabes? Yo creo que no la supieron hacer. Está muy padre como que el hecho de... Como que lo que hicieron a ese toque digital, ¿no? Ajá. La cambia de marca está padre. El logo está bastante amigable. Ajá. Está como que más minimalista. Los colores. Más simple. Los colores. Como que es más amigable. Como que se quiso hacer joven. Millennial acá. Ajá. Exacto. Millennial. Y dices como que... Ah, está padre. Ah, que ese será otro episodio del podcast. Sí. La personalidad o identidad que las marcas te dan nada más por su... Por la imagen. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienen que ser. Próximamente aquí en su espacio y podcast de confianza. Pero... Sí creo que no la supieron hacer porque de la nada es como... Aparecían carteles. O sea, por la ciudad. Por las ciudades, pues. De que... Una C. Y tú decías de que... ¿Qué es la C? ¿Qué es la C? Porque sí cambió bastante. Entonces, ya lo hice más digital. Pero no lo recuerdas. O sea... ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Exacto. O dices de que esa C qué. O sea... ¿Qué va a ser? ¿Y qué es esto? No es esto. Ajá. Pusieron la C, pero no pusieron como de quién exactamente era. O sea, no supieron hacer como que ese mini cambio, esa transformación literal solo... Lo avisaron. O sea, nada más, órale. Un día amaneció. Ajá. O sea, tal cual. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es Coca-Cola, pero cuando Coca-Cola luego cambia como que sus marcas, o sea, sí se denota mucho porque, no sé, de un negro pasa como negro con rojo y ya de ahí como que rojo y... Juega mucho. Juega mucho con los colores. Ajá. Exactamente. Tienes como esa planeación de transformación. Porque no nada más es como que, ah, ya la pongo y ya. Un día se me ocurrió cambiar de nombre. Exactamente. Y ellos cambiaron totalmente. O sea, los colores. O sea, la letra. De momento. Así. Exacto. Y ya los comerciales también de Cinepolis son diferentes. No. Y ahí te va. Esto es importantísimo. Que si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Porque todavía no está unificado de que todavía sigue habiendo sucursales con el viejo logo y no se ve como que le están remodelando. O sea... No. O sea, realmente es como... O sea, si vas a cambiar en un... Vas a apostarle, invertirle a un cambio de identidad, tienes que hacerlo con todo. Exactamente. O sea, pues por eso... Infraestructura. Planeación sobre todo. O sea, planeas como que esa transformación. Y dices, ok, tengo 20 mil tiendas, sucursales. Es como, ok, pero voy a cambiar la marca. Lo voy a cambiar en todos. Porque si no, te va a pasar de que, ah, y este ya no es Cinepolis. O si es Cinepolis, vas a confundir a tu cliente. Se pelearon. La clásica de que, ah, se pelearon los dueños y uno jaló uno y uno jaló otro. Exactamente. Sí, claro. Pues como le pasó aquí a unos tales de la Ola Sultana, ¿no? Ah, claro. O sea, que también literatura se llaman igual, pero tienen diferente forma, algo de logo. O sea, en su marca, en el nombre. Sale a gustar unas ricas pizzas en el sur, por cierto. Y este... Y pues la verdad es que tú dices... O sea, tú como cliente es como que, ah, pues se llaman igual, es lo mismo. Pero ya que te pones a ver, igual hasta... Te venden diferente, ¿no? Ajá, el sabor igual es diferente y todo, pero pues no... Ah, ok. Pues no lo das a entender. No das como que... No dices cuál es el valor agregado. Confundes a la gente. Claro. Confundes a tu cliente. Es lo mismo o no. Entonces siento que eso también les está pasando, Cinepolis, le va a seguir pasando si no... Si no hace el cambio ya. Exactamente. Si no lo planean ya bien. Aparte, apenas como que medio lo está explicando. Ajá, exacto. Y es lo primero que se va a hacer explicando. Y eso es si vas de que... Si ves a alguno de sus comerciales. Exactamente. Que es en el cine. Ajá. Que es en el cine, sí es cierto. Exacto. Totalmente. O en la app, pero pues por el formato yo creo que sí, la costumbre. Voy al cine y ahí lo veo. Exacto. Totalmente. Pues bueno, entonces ya hablamos de Forever 21, hablamos del universo de ese muerto. Sí, sí, muertísimo. Hablamos de este cambio y muerte de Vancouver. De Cinepolis. ¿Y qué...? Yo tengo una duda acá porque pues yo estaba muy chavo, muy niño cuando sucedió esto. Y remontándonos al 2008. Ah, mi año favorito. Al año favorito de nuestro máster financiero, porque tiene maestría. Cabe, está acá. Este, todo este rollo con la crisis, con los Lehman Brothers, con Enron, ¿qué sucedió ahí? Ah, bueno, son eventos totalmente diferentes, ¿no? Sí, claro. Pero justamente hace un poquito más de 10 años, pues surge esta crisis financiera ocurrida por la avaricia, la falta de ética y moral de las instituciones financieras, justamente por empezar a otorgar créditos a personas que no tenían ni trabajo ni cómo comprobar los ingresos, ¿no? Entonces, se empezaron a crear estos instrumentos como de deuda, donde las calificadoras que dan calificación a que todo está bien, que la deuda está sana y que va a haber... Todo está en orden, ¿no? Que todo está en orden. También le entraron a negocio y calificaban nada más porque pues de eso dependía sus ingresos, sus utilidades. Entonces, quiebra Lehman Brothers el 15 de septiembre, mientras yo me estaba echando unos tequilas en aquella edad. Viva México, ¿no? Viva México, aquí en México era la independencia o en Estados Unidos. Ese fin de semana se junta, se juntan todos los bancos, sí, todos los grupos, todas las instituciones financieras con Henry Paulson, que era el equivalente como al secretario de Hacienda allá. Y les cuenta, sí, les canta de que, ¿sabes qué? Si no rescatan a Lehman Brothers, que es quien tiene la principal, la cantidad principal de estos productos basura, de CDOs, de hecho se llaman CDOs, esto va a colapsar. Y yo, gobierno, ya no los voy a rescatar. Entonces, se da la muerte de Lehman Brothers, no interviene el gobierno, definitivamente no se pudo hacer nada y empieza la crisis financiera el lunes con la caída de las bolsas y eso. Que es la famosa película esta, de la de Bichord, La Gran Apuesta. Sí, claro que sí. Y por ahí hay esta película que ya hemos comentado también por acá. Te pones a pensar en la película. Sí, porque aparte no es un tema financiero muy fácil. Así es. Que incluso uno que convive todos los días con esos tecnicismos, híjole, como que todavía cuesta trabajo entenderle. Sí, claro. Porque pues al final del día se crearon instrumentos financieros que ni ellos mismos entendían su naturaleza y por eso ocurre la quiebra, ¿no? Impresionante. Yo quiero hablar de Coca-Cola. Cuéntame. Yo quiero hablar de Coca-Cola. Lo tenías en el corazón. Sí, lo trae el corazón. Ya. Es de este corazón gordito que tengo, ¿sí? No sé si recuerdan a Coca-Cola Cero. Claro. Obviamente sí. Y hace ya, si no me falla la memoria, hace ya año y medio, Coca-Cola dice, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar Coca-Cola Cero. Ahora se va a llamar Coca-Cola sin azúcar. Pero fíjate que no mataron la marca Coca-Cola Cero. Ni el color. La transformaron. La transformaron. Pero fíjate que la mataron a nivel internacional. Porque también faltaba que si ibas a Estados Unidos, se llamaba de un modo. Y que si ibas a tal lado, se llamaba otro modo. Sí, claro. Aquí fue un tema de la característica cero. Porque si se dan cuenta, también empezó a ver que tal producto cero. Que no sé qué cosa, cero. Porque le empezaron a dar cualidades, una característica a cero como tal. Pero Coca-Cola se dio cuenta que, oye, pues le estoy diciendo Coca-Cola cero. Y la gente se confundía. ¿Cero qué? ¿Cero calorías? ¿Es cero sin azúcar? ¿Cero carbohidratos? Ajá, de que cero, tipo, la fórmula original de la, o sea, de Coca-Cola. Sabía diferente, ¿no? Sabía, sabía estar diferente. No, ahí te va. Y esto es importante. Porque, a ver. O así fue la mente. ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola Light y Coca-Cola cero? A mí se me hace más dulce. A mí la Light se me hace más gaseosa. A mí se me hace más dulce. Ahí te va. Lo declarado por Coca-Cola es que Coca-Cola sin azúcar, o que antes era la Coca-Cola cero. Bueno, pues era básicamente casi la misma fórmula que la Coca-Cola tradicional. Y que la Coca-Cola Light tiene una combinación diferente en cuanto al tipo de azúcar aspartame o esa cosa que se llama. Sí tiene un diferente nivel. Por eso saben diferentes. Y es a propósito. Sí, claro. De hecho, en su momento, también sucedió ya hace por ahí de los ochentas, inicios de los noventas, que Coca-Cola mata la Diet Coke. Ah, sí. Antes la Coca-Cola Light se llamaba Diet Coke. Pero también tenía esta connotación de Diet ¿Por qué? Ajá, exacto. ¿No? Entonces mejor le mencionaron y empezaron. De que yo refresco. Ajá. ¿Por qué? Entonces le agregaron mejor. O sea, es que matamos Diet Coke y le agregamos Coca-Cola Light. Lo mismo pasó con Coca-Cola cero, porque el público estaba confundido y decía es cero sin azúcar, cero calorías, cero... Aparte de todo, o sea, se supone que sí es la misma, pero tiene, o sea, pero no tiene azúcar. Pues obviamente confundes porque si se acuerdan también, o sea, el envase era negro. Sí, claro, sí. O sea, era totalmente diferente. Entonces tú decías es otra Coca. Es otra Coca. O sea, no es lo mismo. Exactamente. Entonces tomó esta estrategia a nivel internacional de homologar, aprovechó para homologar las marcas y dijo, ¿Sabes qué? De ahora en adelante no existen los productos cero, sino que ahora Coca-Cola va a tener Coca-Cola tradicional, la Coca-Cola roja y la Coca-Cola sin azúcar. Que a mí me impresiona también en México que la Coca Light es toda plateada. Sí. Si vas a otros países, tiene ya la misma presentación, ¿No? Que nada más tiene la orillita de color plata. Sí. Que eso creo que eventualmente llegará aquí a México. Suponga. ¿Qué otro caso, Andrea? ¿Qué otro caso? Eh, pues también creo que parte importante que, pues igual, no sé si recuerden, digo, una de mis pasiones también es tomar fotos. Entonces, no sé si recuerden la marca Kodak. Claro. Esa me duele. Esa me duele porque iba siempre a foto continuo a revelar. Tenía la maquinita, ¿No? Que iba la maquinita, metía, bueno, no sé si era esa. Metía el USB con las. No, no. No, no, o... Está bien perdido. No, no, no. Caco, llevas tu rollo a revelar. Eso no me la sabía. Sí. No, no, no. Pues por eso fue de que también murió, o sea, la marca de Kodak. Porque, pues no, no supo trascender. Lo mismo que le ha pasado a otras empresas como Blockbuster, pero Kodak literalmente, eh, tenía todos para ganar. Sí. Tenía buenos productos, sabían que, o sea... Ellos eran la marca apasionada de cámaras. Exactamente, o sea, todo el mundo como que tu cámara, Kodak, obviamente. Y, y pues obviamente, digo, la nostalgia que, ay, sí, este, mi rollo y revelar las fotos y lo que quieras. Y ellos se quedaron como que, ah, tenemos esa nostalgia de la gente. Pero no saben que realmente tu cliente... Llegó la era digital también. Exactamente. O sea, tu cliente también cambia, tu cliente también crece. Entonces, no nada más ya va a ser como la nostalgia. Tú también tienes que trascender. Porque si tú no le ofreces algo de lo que alguna otra empresa llega, y es como que, pues igual y no es lo mismo. Así es. La misma nostalgia, pero te doy la facilidad de que, o sea, lo puedas pasar de que a tu computadora. Claro. O de que, o sea, lo puedes, de que tienen tu teléfono, puedes tomar la foto y tenerla y guardarla. Ellos decían de que no, pero ¿por qué? O sea, la puedes imprimir y la pegas. Y ahí lo tienes. Y lo vives. Aparte, su modelo de negocio no le apostaban ya a la cámara, sino a los consumibles. Claro. O al rollo, que a no sé qué cosa. Sí, o sea, ya no. A la puesta a cámaras instantáneas. No sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Sí, ya había cámaras instantáneas. Las desechables, ¿no? Y creo que entró al mundo digital muy tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Que ahí es donde entran las islitas estas donde vas con el USB. Ah, ok. Ahí es donde es. Sí, sí, que es la máquina, tu USB, es con... No, a mí me tocaron estas. No. Con razón. No, no, no. Y ya escogías y se imprimía ahí como... Estabas media hora ahí esperando tu fotografía. Es correcto. Es correcto. Pero sí, yo creo que... Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que también, o sea, todos se incluyen en cuestiones de estrategia. Y de innovación, claro. Lo que le pasó exactamente fue en cuestiones de trascender, de innovar. Podemos ir resumiendo eso porque ya van a rimita de 30 minutos. Wow, ok. Ok, pues básicamente, bueno, por mi parte yo nada más quiero decir que es importante la estrategia. Que tu cliente, por muy buen cliente que tengas, que ya ha posicionado, realmente tienes que preguntarte, ¿es fiel? ¿Y es fiel para toda la vida? O sea, es fiel si tú le estás dando algo, le estás ofreciendo algo, si le estás dando valor. Pero ya, porque también, o sea, el cliente cambia sus necesidades. Entonces, pues también tienes que ir viendo por eso. Tienes que como que crecer con él, no hacer lo que crezca contigo. Exacto. ¿Datos finales, Caco? ¿Algo quieras mencionar antes de despedirnos? Pues en un minutito que, en este rollo friki también que anduve metido, una de las empresas que también se fue para abajo fue Napster, fue Mega y Mediafire con esta ley sopa. Que fue que viene el boom de los derechos de autor. De acuerdo a todos tenemos que pagar por estas canciones, porque si no, pues te tumban totalmente lo que es el video o tu contenido. Y es por eso que se viene ahí la quiebra de las marcas y de grandes compañías tecnológicas. Así es. Bueno, pues yo más o menos concluyo diciendo que toda empresa, las marcas son con más personas. O sea, nacen, crecen, se van madurando y pues... Declive. Va a llegar un momento de declive, ¿no? Sí, que tú tienes que pensar. Pero ese declive lo puedes casi casi conectar a un respirador, ¿no? Artificial. Ajá, o sea... Si le vas... O como tal cual la vida que puede tener una persona, ¿no? Si te cuidas, este... Comes bien. Comes bien, etcétera. Seguir es activo, dinámico. Entonces esa es la duración de vida que puede tener una compañía. Entonces hay que cuidar a la compañía, hay que cuidar a una marca que al final del día el cliente, el consumidor lo va a aceptar y lo va a recibir con buen gusto. Pues bueno, estos fueron treinta minutitos, treinta minutitos, un poquito más de treinta minutitos de este especial en el episodio número dos del Emprepedia Podcast. Vaya, vaya. Totalmente en vivo. Y especial de Halloween. De Halloween. Vamos a ver si por aquí hay algunos saludos. Qué interesante lo de Forever Teneworth, dice Marisol López. Por eso también está Carlos Ramón, también fiel seguidor de Emprepedia Podcast. Muchos saludos. Muchos saludos. Veo a Mitzi Flores conectada. A saludar a la raza. Saludos a todos. Aquí en su podcast y blog de confianza. Así es. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Disfruten este Día de Muertos, veneren a sus muertos, celebren Halloween, porque aquí se celebra de todo, señores. Pero sobre todo, ¿por qué, Andrea? ¿Por qué deberían seguir este podcast? Porque todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.